Mi nombre es Rodolfo Hernández Valerio, soy de Tejar del Huarco, actualmente vivo en Pacayas de Alvarado, cerquita del volcán Turrialba y volcán Irasú. Él es el nuevo director regional de educación de Pérez Celedón, quien comenzará a trabajar a partir del 18 de abril de este año. Rodolfo Hernández tiene 43 años y espera asumir de la mejor manera este nuevo reto. En los últimos años lo que se ha programado, se ha propuesto es concursar en un proyecto del Ministerio de Educación donde metemos los papeles, donde los títulos son los que se van a tomar también en cuenta, la experiencia laboral. Y bueno, en este momento yo concursé varias zonas y gracias a Dios me corresponde venir a trabajar a Pérez Celedón. Anteriormente, ¿qué puesto tenías? Supervisor de Educación, estuve 7 años como supervisor, conozco el campo, conozco el trabajo que se debe realizar y preparándome también para lo que se viene en una región como es Pérez Celedón. ¿En qué circuito estaba y qué zona también? Sí, el circuito en el que me encontraba trabajando es el circuito 03 de la Dirección Regional de Cartago que abarca todo lo que es el Huarco, toda la carretera hasta el Empalmo. El Cartaginés era supervisor y es la primera ocasión que tendrá una dirección regional. Sí, es mi primera experiencia como director regional, con muchos deseos de aprender, con muchos deseos de conocer a la gente linda de esta zona. El trabajo que se realiza realmente en una dirección regional no es algo nuevo para uno como supervisor. Todos los que somos supervisores o pasamos por esta etapa, vemos de una u otra manera el trabajo que se realiza en una dirección regional. No somos desconocedores realmente del ejercicio que se realiza, de lo que se hace, de lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos, cuál es la política educativa, la política curricular, que es lo que se busca a nivel del Ministerio de Educación. ¿Qué aspiraciones tiene? Muchas aspiraciones. Entre ellas, primero, adaptarme, adaptar mi familia también, que es parte de, luego venir a contribuir, a valorar cómo está cada uno de los circuitos, de los 10 circuitos, que está conformada la dirección regional de Pérez Celedón, visitar las diferentes comunidades, visitar las diferentes zonas, ver cuáles son las necesidades que existen, cómo poder ayudar desde una u otra instancia. Uno ha tenido algún tipo de relación con las autoridades que corresponden en ayuda de trabajos, de escuelas, entonces es buscar también cuáles son las necesidades y tratar de, con los supervisores ir, ayudarles a esas comunidades para que crezcan y que la educación sea de calidad. Esto le dice a la comunidad estudiantil y personal. Bueno, primero, decirles que soy una persona que está aterrizada, que vengo, he pasado todos los procesos, desde docente, director, fui director de un colegio técnico durante 12 años, estuve también en colegio académico, soy de secundaria, conozco muy bien el caso de la educación técnica, veo la necesidad de los jóvenes y de los niños de salir adelante, estamos frente a un reto muy importante de un cambio de educación, de generación, creo que primero deben de tener tranquilidad, vengo a ayudar, vengo a colaborar a los compañeros docentes, también estoy para servirles, estoy en la mayor anuencia de aprender a escuchar, de poder buscar esas necesidades que se requieren en los centros educativos y que los directores también tengan apertura de saber que hay una oficina que los va a escuchar y va a tratar de buscar soluciones con su supervisor o supervisora, bueno, en este caso son todos supervisores, y buscar mejores mecanismos para que la educación que estén dando en los centros educativos sea la mejor. Así que después de Semana Santa, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tendrá un nuevo jefe. ¡Gracias!